Dios los bendiga grandemente a todos los hermanos Bueno, muchos años que hemos estado viajando Dios los bendiga Hermanos de Oyaquil, Milagro, Pechiche Dios los bendiga El Machala, El Guabo, Dios los bendiga También a nuestros hermanos de Otavalo El Jarrín, Dios los bendiga Y también a nuestros hermanos de la transmisión Dios los bendiga a todos Es glorioso adorar a Dios Bueno, fue creado el hombre para adorar Y Jesús dijo, busque al Padre de tales adoradores En espíritu y en verdad Conforme a la promesa de Dios Y es que es una gran bendición Y bueno, vamos a leer nuestras Biblias Gloria a Señor En el libro de Segunda de Crónicas Capítulo 7 Segunda de Crónicas Capítulo 7 Vamos a leer el versículo 1 Cuando Salomón acabó de orar En la dedicación de este templo Que él hizo Cuando Salomón acabó de orar Descendió un fuego de los cielos Y consumió el holocausto Y las víctimas Y la gloria de Jehová Llenó la casa No podía entrar los sacerdotes En la casa de Jehová Porque la gloria de Jehová Había llenado la casa de Jehová Y cuando vieron Todos los hijos de Israel Descender el fuego Y la gloria de Jehová Sobre la casa Se postraron sobre sus rostros En el pavimento Y adoraron Y alabaron a Jehová Diciendo Porque él es bueno Y su misericordia es para siempre Entonces el rey y todo el pueblo Sacrificaron víctimas Delante de Jehová Y Salomón empieza A hacer la dedicación De este templo Leamos el versículo 9 Para avanzar Al octavo día Hicieron solemne asamblea Porque habían hecho La dedicación del altar En siete días Y habían celebrado La fiesta solemne Por siete días Y a los 23 días Del mes séptimo Envió al pueblo A sus hogares Alegres y gozosos De corazón Por los beneficios Que Jehová Había hecho a David Y a Salomón Y a su pueblo Israel Terminó pues Salomón La casa de Jehová Y la casa del rey Y todo lo que Salomón Se propuso hacer En la casa de Jehová Y en su casa Fue prosperado Y apareció Jehová Orarán y buscar en mi rostro Y si convirtieran Con darnos Señor Es cierto Señor Cada uno de los creyentes Tomaremos este tiempo Con cada uno de los hijos Con cada uno de los hijos de Dios Gloria al Señor Si nos damos cuenta El paralelo De esta hora Este es el templo De Salomón Este es el tipo De lo que hizo Jesucristo La realidad La realidad De este tipo Fue en Pentecostés Cuando Jesús Llenó A esos creyentes Allá Descendió fuego Del cielo Sobre ese templo En el día de Salomón También descendió fuego Del cielo En Hechos 2 Para la realidad Ahora Hay un detalle Aquí Que Que nos damos cuenta Que Un tema Que conecta Estas cosas Cuando Dice el versículo 3 Y ahí queremos Entrarnos un poco Cuando vieron Todos los hijos de Israel Cuando ellos empezaron A ver Descender el fuego Y la gloria de Jehová Sobre la casa Cuando vieron eso Ellos fueron testigos De eso Presenciaron Esa escena Tan sobrenatural Se postraron Sobre sus rostros En el pavimento Y adoraron Observe la adoración En que estaba Y con que entendimiento Si Venía Entonces Se postraron Sobre sus rostros En el pavimento Y adoraron Y alabaron A Jehová Diciendo Porque él es bueno Y su misericordia Es para siempre O sea Mire la clase De unción Que vino Sobre ellos Al ver Esta realidad Gloriosa Tomando lugar Al ver El templo Y Dios En unidad Un entendimiento Que eso era La bondad De Dios Y Era la misericordia De Dios Para siempre Porque él es bueno Y su misericordia Es para siempre Nosotros entendemos Un tema Que Manuel Branca Predicó El Dios Que es rico En misericordia Y definitivamente Lo es Si Entonces queremos Entrarnos En ese tema La misericordia De Dios Cuando es tocado Este tema Se da cuenta Bajo la presencia De Dios Como es que el pueblo Entró En esta forma De adoración Que eso era Dios Y el templo En unidad Eso era El Dios bueno Y su misericordia Era la misericordia De Dios Y era la bondad De Dios No era Vamos a ver Estas cosas Como es que Dios le dio El modelo A Moisés Y trajeron El templo Y también La gloria de Dios Dieron el templo Después que se hizo Y aquí Salomón David David cuando Él estuvo Ahí en segunda De Samuel En el segundo libro De Samuel El capítulo 7 Para ubicarnos un poco Cuando Dios reveló A Moisés El modelo Que deberías Tener el templo Eso fue En el desierto Estuvieron 40 años Después Y luego Entraron a la tierra Y hasta David Hasta este capítulo De Samuel Desde Moisés A David Son más de 400 años Que han pasado Entonces cuando Moisés hizo el templo Era de pieles Era de cortinas Si Y como 400 Y tantos años Estuvo ahí Pasó todo el periodo De los jueces Y después de Samuel Viene ahí Se nada vi Y entonces Cuando David Ve En ese templo El arca Dice el capítulo 7 De segunda De Samuel Aconteció que cuando Ya el rey Habitaba en su casa Que tremendo Porque David se da cuenta Que muchos años Pasó habitando En cuevas En el desierto Un rey rechazado Pero a través De guerreros gentiles Lo llevaron al trono Entonces cuando David Ahora ya habita en casa Si ya no es como Por allá Por el desierto Sin hogar Sin comida Sin nada Y perseguido Pero ahora dice David Ya tiene su casa Dios le ha dado la victoria Y después de que Jehová Había dado reposo De todos los enemigos En derredó Dijo el rey Al profeta Natán Mira Ahora Yo habito en casa de cedro En otras palabras Tengo una super casa Si Mira mira mi casa Dice Dios me ha bendecido Dice pero hay un problema O sea como tomó lugar Estas cosas en David Hay un problema ¿Cuál es? Dijo el arca de Dios Está entre cortinas Y David era conforme Al corazón de Dios Se da cuenta Como es que Que es lo que Lo que Lo más grande Para David Si Era el arca Entonces le dice Hay un problema Que el arca de Dios Que el arca de Dios Está entre cortinas Y yo tengo una mejor casa Que el arca El arca tiene cortinas Y ya son más de 400 años Que esas cortinas tal vez Si no estaban bien atendidas Entonces dijo Mira profeta Natán Dios me ha bendecido Me ha dado la victoria Ahora estoy en el trono Ahora tengo una casa De cedro Tengo una casa de verdad Muy especial Pero el problema es El arca está en cortinas El arca hoy Es la palabra de Dios Allá Dios mostró Que iba a haber Dos fases De Donde el arca Iba a habitar Después de Moisés Iba a habitar en cortinas Pero después de Salomón Iba a habitar En una super casa Y Cuando Él dice esto al profeta El versículo 3 Dice Natán dijo al rey Anda Haz todo lo que esté En tu corazón Porque Jehová está contigo Natán fue tan satisfecho Tan agradado también El profeta Natán Al ver que en la tierra Había uno que amaba La palabra de Dios Haz lo que está en tu corazón Pero escuche esto Dice el versículo 5 El versículo 4 Aconteció que aquella noche Vino palabra de Jehová Natán diciendo Vino Dios en la noche Habló a Natán diciendo Ve y di a mi siervo David Así ha dicho Jehová Tú me has de edificar Casa en que yo more Ahora esto debe Sellar en nosotros La verdad De que el antiguo testamento Si el arca El arca y Dios Son lo mismo Porque David dijo Mira el arca está en nada Quiero una casa para el arca Y Dios le dice Harás una casa Para que yo habite ¿Se da cuenta? Entonces dice Tú me has de edificar Casa en que yo more Ciertamente Escuche Ciertamente no he habitado En casa desde el día En que saqué a los hijos De Israel de Egipto Hasta hoy Por 400 años Dice Dios Dice sino que Yo he andado de tienda En tienda Y de tabernáculo En tabernáculo Ese era el arca Y Dios está diciendo Que él y el arca Es lo mismo Y como vimos ayer La orden de Dios Y el deseo de Dios Para el plan de Dios El plan de Dios Era que El arca Su lugar del arca El lugar de Dios El lugar del arca Era el lugar santísimo Y el lugar santísimo Es el creyente Porque el creyente No es la espera de su cuerpo Es el alma suya Entonces Cuando David dice Quiero hacer una casa Para el arca Dios dice Mira Nadie me hizo casa Y nadie Pensó en ello Desde que lo saqué A los hijos de Israel De Egipto Solo yo pedí Que me hagan Un tabernáculo Y Moisés Lo hizo de pieles Y la gente Ya dijero Ya tenemos Lo que Dios pide Y ahora Dios los bendijo A ellos Muchos fueron bendecidos Muchos tal vez Empezaron a tener Muy grandes casas Bendecidos Tal vez grandes palacios Pero a nadie Le importó Lo que La condición del arca Porque pensaban Es una caja de madera Al fin y al cabo ¿No? Solo que ahí Tiene el maná Tiene tablas Una simple caja Muchos lo veían Como un objeto Y ese es el error De Israel Por muchos años Eso se vio Como un objeto ¿Se da cuenta? Y Pero llegó A Isena 1 Que ya no lo veía El arca Como un objeto Es más Consideraba Que el arca No es justo Que él tenga Mejor comodidad Que el arca Y Dios dijo David es conforme En mi corazón Igual La palabra de Dios Ha sido dada Por dos mil años Y muchos lo han considerado Si la palabra de Dios La Biblia La ha puesto en libros Y todo por el estilo Pero va a llegar A escena Si Un tiempo Donde habrá creyentes Que en su corazón Le darán el valor Correcto al arca Le darán el valor Correcto Le tendrán en su corazón El significado correcto De lo que es La palabra de Dios Esa es la profecía Si esa es la profecía Entonces Dios le dice No he habitado en casa Desde el día Que saque a los hijos de Israel En la tierra de Egipto Hasta hoy Sino que he andado En tienda en tienda De tabernáculo En tabernáculo O sea lugares Baratos Que habla de eso Habla que el cristianismo No fue poderoso Como debería ser Porque la casa Para la palabra de Dios Es cada cristiano Si Entonces he andado En otras palabras En cristianos No Más o menos Pequeñas tiendas Pequeños tabernáculos Pero casa Si Una casa Le dice David ¿Quieres una casa para mí? Es un gran misterio Que si el creyente Logra entender Lo que significa La palabra de Dios En su corazón Ya no hay nada Que lo va a detener a él Entonces Dice el versículo 7 Y en todo cuanto he andado Con los hijos de Israel He hablado yo Palabra A alguna De las tribus A alguna de las tribus De Israel A quien yo haya mandado Apacentar mi pueblo De Israel Diciendo ¿Por qué no me habéis Edificado casa de cedro? Y Dios dice A alguien yo le he pedido Que me haga casa A alguien yo le he pedido Que me haga una casa De cedro En ese tiempo El cedro era lo más caro Que había allá La madera más fina Que se podía trabajar allá En Israel Entonces dijo Yo he pedido He pedido Eso David Yo no he pedido Eso Pero ahora Dirás así A mi siervo David Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo te tomé del redil De detrás de las ovejas Para que fueses príncipe Sobre mi pueblo Israel Y he estado contigo En cuanto has andado Y delante de ti He destruido A todos tus enemigos Y te he dado Nombre grande Como el nombre De los grandes Que hay en la tierra Además Yo fijaré lugar A mi pueblo Israel Y lo plantaré Para que habite En su lugar Y nunca más Sea removido Ni los inícuos Lo abligan más Como al principio Desde el día Que puse jueces Sobre mi pueblo Israel Y a ti Te daré descanso De todos tus enemigos Asimismo Jehová te hace saber Que él te hará casa Observe El tan solo hecho De David Se da cuenta El poder que hay Escucha estas cosas Cuando el ser humano cayó Como conversaron Con los hermanos Cuando el ser humano cayó Perdió su poder Perdió El entendimiento De lo que él es Y muchos de nosotros Aceptamos Que definitivamente Estamos Somos Somos Lo que Los sentidos Nos dicen que somos Cuando vemos La fuerza Y la furia de León Pensamos Uy ese es poderoso Pero si usted va a la Biblia Ningún animal Ningún Nada del resto De la creación Es más capaz Ni más grande Que el hombre Si Usted ve la velocidad Y el poderoso Tal vez En el mar Tremendos peces La ballena El ¿Cómo se llama este pez? El tiburón ¿Sí? O la velocidad Del delfín Usted puede ver Y se impresiona Puede ver La velocidad De los animales En la tierra Pero recuerde Ellos podrán ser veloces Podrán ser hábiles Podrán algunos ser poderosos Algunos podrán ser fuertes Pero ninguno de ellos Puede ser más fuerte Ni más poderoso Ni más veloz Que el hombre Pero ahora Nos encontramos En una condición limitada Pero eso es porque Estamos fuera De nuestra realidad El hombre está fuera De su realidad Por eso cuando Jesús vino a la tierra Él vino a mostrar Lo que el hombre Realmente es Cuando él mostró Dijo Podemos señorear En el mar Y los apóstoles Dijo Bueno vayan Vayan Tomen su barco Y cuando fueron El mar empezó A ponerse Abuelas Oladido por el estilo Y luego vieron Alguien que caminaba Sobre el mar Y se asustaron Hace de ser un fantasma Dios le está mostrando Ustedes Son para señorear Sobre todo Si pueden hacer Lo que no puede hacer Un pez Son más capaces Que todo Jesús no lo hizo Solamente por aparentar Que poderoso soy ¿Se da cuenta? Jesús vino Para mostrarnos Lo que es realmente El ser humano El ser humano Jesús vino Para mostrar eso ¿Se da cuenta? Que él pudo tomar Algo pequeño Y le dijo Empezó a enseñarles A ellos Cuán capaces eran Para dar alimentación A mucha gente Y más adelante Ellos aprendieron Muchas cosas Cuando nosotros Miramos aquí El secreto Que está colocado En la Biblia ¿Cómo es que Dios Puede agradarse? ¿Cómo es que Dios Puede tener misericordia De alguien? ¿Cómo obtener Esa misericordia? Porque entendemos Dios tiene misericordia De mí Y pedimos misericordia Pero obviamente ¿Sí? Dios tiene misericordia Pero ¿Cómo acceder a ello? Porque la misericordia De Dios Trae a escena ¿Sí? Un hijo redimido Un hijo que lo saca A la realidad Antes de la caída Y si es que Cuando miramos Estas cosas aquí Él tan solo ha hecho De David mirar Mirar Dice Dios Lo más grande Que Dios nos ha dado Es el templo y el arca ¿Sí? El templo Pero cortinas Algo sencillo Lo arman Lo desarman No tienen lugar fijo Y Dios había hablado Con Moisés Que Dios escogería Un lugar Donde establecerse Usted puede leerlo Eso en números En Deuteronomio 16 En Deuteronomio 12 Y dijo Ustedes deben buscar Ese lugar Que Dios escoge Para poner ahí su nombre Para poner ahí su templo Su tabernáculo 400 años pasaron Y nadie buscó Ese lugar Donde puede establecer el templo A nadie le importó Dios Por eso Dios dice A David Dice Desde que lo saqué A Israel de Egipto A mí me han tenido En templos En tabernáculos Pequeños En tiendas Para allá Para acá Mientras Él los bendecía Mientras él los ayudaba Mientras él Traía a escena La lluvia Para su tierra Salud Profetas Jueces El pueblo Consideraba La consideración Que tenían Y el respeto Para el arca Era lo que El respeto Y la consideración Para Dios Dios es un ser Dios tiene necesidades Pero cuando el diablo Nos llega Nos hace pensar Que nosotros Nomás somos Los que tenemos Necesidades Dios está mostrando Nunca pedí Una casa de cedro Pero que Acaso Dios No se puede hacer Su casa de cedro Es que Esa casa Es una casa La casa que Dios Decidió Donde vivir Allá era El lugar santísimo Pero ese lugar santísimo Es el alma Del creyente La casa que Dios Decidió para vivir Tiene voluntad propia Y el quiere entrar A su casa Por eso Esteban Le dijo Duros de servicio Incircuncitos de corazón Ustedes resisten ¿A quién? Al Espíritu Santo Lo cual es Dios No lo dejan Entrar a su lugar El lugar de él Es el alma suya El lugar de Dios Es el corazón suyo Usted Ha sido creado Y traído a esta tierra Para hacer Un templo de Dios Para hacer una vida Donde Dios pueda tener Libertad de entrar En usted Entonces Esteban Reclamó eso El Espíritu Santo En Esteban Reclamó eso Porque es que Le resisten ellos A que Dios Tome su lugar Cuando Dios Creó al ser humano Creó todo Pero luego para él Creó a la persona Al creyente Entonces Se da cuenta Cómo es que Que Dios dio Un lugar sustituto Para él Que era el templo Y David Siendo ayudado Por Dios Bendecido por Dios Honrado por Dios Sacado del anonimato Elegido por Dios Fortalecido por Dios Si Siendo invencible Porque Dios lo hizo así Valiente Todo eso lo hizo Dios Pasó muchas dificultades Y venció Ahora Está grandemente Bendecido Enemigos derrotados Él tiene reino Saúl ha muerto Él está en el trono Y una super casa Y si usted mira Cómo es que llegaron Gente de otros países Grandes carpinteros De otros países Para hacerle su casa A David Entonces él entendió Dice que Dios Se había estado Agradado de él Pero cuando él Miró una casa Para él Y luego miró Y el arca Y se sintió mal Ese sintió mal Que el arca Estuviese en menos Comodidad que él Que él tiene Una mejor casa Y el arca Solo cortinas Ese solo hecho Ese solo Ese solo respeto Y ese entendimiento Es tan poderoso Que él Tomó una decisión No solamente dijo Bueno algún día Que Dios Además no ha ordenado No ha dicho nada Dios no dijo Háganme casa Bueno él lo ha dicho Si dijera algo Ya lo haríamos Pero lo ha dicho Seguro está contento Ahí en su templo Pero dijo A nadie le he pedido Háganme casa de cero Pero por cuando Tú has decidido eso Por cuando tú Quieres hacer eso Yo te voy a plantar aquí Y yo te haré casa A ti Y le dice Era tan poderoso Que la misericordia De Dios Se engrandeció En gran manera Para David Promesa de Dios Para David Y la promesa Del reino Por eso Jesús Es llamado El hijo de David Por cuanto David Aquí es donde Dios le hace La promesa a David Que su reino Sería para siempre Por el Mesías La promesa Por eso Jesús Se presentó Y él Aceptó Ser llamado El hijo de David ¿Por qué? Porque es tan grande Es tan poderoso Cuando una persona Mira la palabra de Dios Con entendimiento De que la palabra de Dios Piénselo Hay gente que Si encontraran Una piedrita de la luna O le ponen en vitrina Lo subastan por millones O de Marte Pero la Biblia Es un libro Más allá de Marte Más allá de la luna Más allá de cada planeta Es del mundo eterno Y del mundo eterno Es de lo más sagrado De ese mundo Es de la fuente De esa vida Es de la mente De Dios El único libro En la tierra Que no es de este mundo Un libro fuera De este mundo Fuera de la mente Y la capacidad Del hombre En la condición Que está ¿Se dan cuenta Cada libro Que el hombre saca Adelantos tecnológicos Que ellos pueden sacar Y libros Que pueden escribir Tal vez máximo 15, 20 años Y se desactualiza Porque otros Avanzaron más ¿Si? Entonces otros Avanzaron más Y ese libro Pasa ya A la historia ¿Si? Pero la Biblia Oh hermano No puede Desactualizarse No puede Desactualizarse Se da cuenta ¿Por qué el mundo Será destruido? Por su actitud Con la Biblia ¿Por qué la misericordia Fue tan grande Para David? Por su actitud Con la Biblia Por su respeto Para la Biblia Y por su entendimiento La Biblia merece Una mejor casa Si usted logra Recibir ese entendimiento David dijo Yo le voy a hacer Mejor casa En este caso David podía Tener oro Podía traer madera Podía traer piedras Pero en este caso Solo era un tipo En la real casa Para la Biblia Para la palabra de Dios Que usted puede hacer Es la vida suya Si usted Lograra Tener ese deseo De hacer Una mejor casa Cuando usted mira Cuando usted mira A la palabra de Dios Cuando usted mira La vida cristiana Gente que se llama Cristianos Una vida cristiana Tan simple Tan débil Tan mediocre Tan tibia Si Esa unción Que vino a David De considerar Que el arca Se merece una mejor casa Es una profecía Que vendrá A un pueblo En el tiempo del fin Para eso Vino ese mensaje El mensaje de Samuel Y cuando la gente Llega a ese entendimiento Y a esa condición De considerar Que el arca de Dios La palabra de Dios Es digna de mejor casa En otras palabras Es digna De mejor calidad De vida cristiana Que aquellos Que se llaman cristianos Deben vivir Una mejor calidad De vida Una mejor calidad De lenguaje Una mejor calidad De acciones De atmósfera De ánimo De fe De actitud Para las cosas correctas Cuando alguien Entiende esas cosas Eso es muy poderoso La misericordia De Dios Viene a esa gente Cierto Dios es misericordioso Pero esa misericordia Hay una Son una manera De canalizarlo Y vamos a mostrar En la Biblia Que es su actitud Para con la palabra De Dios Eso es lo que hace A la persona Alcanzar la misericordia Ser partícipe De esa misericordia Que era Esa misericordia La unión De Dios Y su templo Entonces Cuando miramos Estas cosas Dice aquí Yo te tomé Dice Le dice a David De detrás del ganado De detrás del redil Y luego termina En el verso 11 Diciéndole Dice Desde el día En que puse A los jueces Sobre mi pueblo Israel A ti te daré Descanso De todos tus enemigos Por cuanto deseas eso Se da cuenta Por cuanto tuvo Respeto para el arca Serás victorioso Usted no quiere Ser un cristiano Victorioso Donde está el secreto Donde está el poder No solamente Tomar la Biblia Y de vez en cuando Un texto por ahí Mire la Salmos 1 Que escribió David Dijo el hombre Bienaventurado Es el que de día Y de noche Se deleita En la ley de Jehová David entendió Las claves ¿Sabe por qué? Porque el hombre Creado por Dios Cuando Dios lo diseñó Está diseñado Para que se active Todas las cosas gloriosas Con las que yo lo creo Solo se activa Por la palabra de Dios Si La palabra de Dios Es como De El chip En el celular Sin el chip El celular Solo es Un objeto Que no vale Para nada Tan pequeño Pero eso Es lo que lo hace De mucho valor A la computadora Al carro A lo que sea La palabra de Dios Colocando en ese creyente Ese es el chip De la vida eterna Ese cristiano Va a ponerse En funcionamiento Así como el chip Pone en funcionamiento Al carro Pone en funcionamiento A la computadora Al celular A lo que sea ¿Si? Entonces Dice Te daré descanso De todos tus enemigos Allá eran enemigos naturales Aquí son cosas Que molestan Su mundo interior Y lo jalan A una vida Para vivir sin Dios Y usted sabe No tiene la fuerza Para enfrentarse a eso No tiene la fuerza No tiene el ánimo No tiene el deseo Eso escasea de eso Es pobre En deseo De cristianismo Es pobre en deseo De agradar a Dios Muy pobre No haya recursos Usted mira adentro No hay ningún deseo Y se siente También Sin Dios Eso es una condición triste ¿Si? Pero cuando usted ¿Por qué? Porque son espíritus Que han trabajado En nosotros Para desconectarnos De toda posibilidad Que nos una con la palabra Dios Porque una persona Que se une con la palabra Dios En el mano Ya es ilimitado Lo que esa persona puede hacer Ya es ilimitado Entonces Cuando miramos De todas las cosas Dice aquí Entonces te daré descanso De todos tus enemigos Te daré Te haré victorioso ¿Qué más? Asimismo Jehová Te hace saber Que Él te hará casa ¿Serás victorioso? ¿Nadie te derrotará? Dice No te dice No dice Te daré descanso De alguno de tus enemigos De todos tus enemigos Por cuanto amó La palabra de Dios No solo Lo amó así La arca No, no En su corazón Había planes Para el arca Planes Para el arca Entonces estas cosas Son las mismas Que Dios le dijo a Josué Que nadie Nadie te da frente Todos los días de tu vida Bajo una condición Que nunca sea parte De tu boca Este libro de la ley De día y de noche Medítese en él Dios no nos pone Una carga por ponernos Estamos diseñados así Y el diablo lo sabe Satanás lo sabe Y él sabe Para la única manera De que él nos tenga Bajo su dominio Separados de Dios Y con deseos Que no tienen que ver Con el mundo de Dios Más bien con cosas Que corrompen Nuestra calidad De hijos Calidad de padres Calidad de madres Calidad de hijas Calidad de cristianos Calidad de ciudadanos Calidad de personas Todo eso se corrompe Y uno llega a ser uno más Alguien Simple ¿Sí? Satanás lo sabe Y él quiere mantenerlo A la gente así Porque sabe Que si lo mantiene así Y su jornada Lo terminan así Él ha cumplido su propósito Entonces Le dice el versículo 12 Cuando tus días Sean cumplidos Y duermas con tus padres Yo levantaré Después de ti A uno de tu linaje El cual Procederá de tus entrañas Y afirmaré su reino Y él edificará Casa a mi nombre Yo afirmaré Para siempre El trono De su reino Y a él le seré Por padre Y él me será por hijo Si él le hiciera mal Le castigaré con vara de hombres Con azotes Pero mi misericordia Observe Hablando ahí de su misericordia La misericordia ¿Por qué vino? Por el amor Por el respeto Que David tuvo para el arco Esa misericordia Dice Mi misericordia No se apartará de él Como la parte de Saúl Al cual quité Delante de ti Y será firmada tu casa Y tu reino Todas estas promesas ¿Por qué vienen? Porque David dijo Datán Yo tengo casa de cedro Y el arco Tiene cortinas Eso no es justo Cuando usted mira Este se llama cristiano ¿Y cómo vive? Este va a la iglesia Y no ha cambiado nada No es mejor que nadie Es que no va a la iglesia David vio eso Un arco en cortinas Le dijo No es justo eso ¿Qué? ¿Tú no? ¿Para eso te llamas cristiano? ¿Para vivir así? No Eso no es justo Lo que haces con Dios Mal representarlo Dar mal un testimonio Y tratar de mostrar Que eso Es el resultado De Jesucristo En una vida No señor Tú no lo quieres hacer Pues déjame Yo lo voy a hacer Gente se parará Con esa decisión De vivir la vida cristiana Que realmente De honra y gloria A Jesucristo Esto va Esto es una profecía Esto va a tomar lugar Este deseo Va a tomar lugar Este entendimiento Va a tomar lugar En el corazón De creyentes Que vienen bajo El mensaje de Samuel Entonces Dice Vendrá un hijo Si él se portara mal Dice Mi misericordia No será quitada Y será Avirmada tu casa Y tu reino Para siempre Delante de tu rostro Ahora Lo conecta David Con el Mesías El reino para siempre Es el reino de Jesucristo ¿Si? Y tu trono Será Estable Eternamente ¿Cómo es que ¿Cómo es que Lo conectó con Jesucristo Ese deseo? Para mostrar ¿Qué es lo que Nos conecta con Jesucristo? ¿Cómo es que La misericordia Empieza a estar disponible Para darle El privilegio De conectarlo Con Jesucristo Con el reino Eterno Y Jesús No se avergonzó De ser llamado Hijo de David Le dijo Tu hijo Me hará Me levantará A casa Salomón hizo Y vemos más adelante Que el Salomón hizo La casa Pero era tipo Porque el verdadero Hijo de David Es Jesucristo Y Jesucristo Hizo un templo ¿Si? Tomó material Para hacer ese templo David tomó piedras Salomón tomó piedras Tomó oro Tomó hierro ¿Si? Pero el real Salomón Que era Jesucristo ¿Si? Tomó un poco de arena Ese era Simón Pero trabajó con esa arena Y terminó siendo una roca De Simón Que significa arena Dijo No, no, no Vamos a cambiar tu condición Usted eres Simón Pero vamos a trabajar contigo Y vamos a colocarte Como Pedro Y Pedro significa piedra Salomón no podía ir a buscar ¿Se da cuenta La capacidad De este real Salomón? Tomó uno Un cobrador de tributos Un leví Tomó un doctor Tomó muchos materiales Y lo colocó Y trajo a ese Un templo glorioso Esa era la iglesia apostólica Pero así como El templo de Salomón Fue arruinado por Babilonia El templo de Jesucristo También fue arruinado por Roma Pero el templo de Salomón Tenía una promesa Que sería restaurado Y para eso Dios sacó un pueblo Después de siete décadas Y el templo de Jesucristo También tiene una promesa Que sería restaurado Y para eso envió Malaquías 4.5 Para volver la fe de los hijos La fe de los hijos A la fe de los padres Para traer a escena La restauración de la Iglesia Gloriosa De ese templo glorioso Entonces Nos encontramos aquí El poder que hay Cuando una persona Empieza a pensar Que puedo hacer Por la palabra de Dios Empieza a pensar Yo tengo un don Tal vez puedo cantar Si me consagro Si soy serio con Dios Si Si tengo Cuidado De mantener Un testimonio limpio De esa manera Yo puedo Puedo cantar Verdad Desde la palabra de Dios Que traen honra Y gloria a Jesucristo Y no Y no Y no proyectarán Si Unción errada Vendrán de un corazón Sincero Tal vez yo pudiera Tener un don Para hablar La palabra de Dios Si Y la palabra Y pudiera ayudar Que la palabra de Dios Siga tomando El lugar Que Dios ha escogido Que es el corazón De la gente Planes para la palabra De Dios Porque hay algo Menospreciado Hay algo que es lo más grande Cuando se mueve Obama Cuando se mueve Cualquiera De sus políticos De la gente Uy Noticia Dice Pero la palabra de Dios Ah la palabra de Dios Lo toman algo simple Por eso el mundo está como está Por eso la iglesia está como está Tan débil Si Pero donde David Dios le dijo a David Serás poderoso Y nada te detendrá Y serás invencible Y todos tus enemigos Serán derrotados Por cuanto él tuvo un deseo De que El arca de Dios No remerecía cualquier cosa Y muchos de nosotros Solo buscamos a Dios Porque tenemos nosotros Necesidades Pero David está yendo A buscar al profeta Al pastor Al profeta Pastor Natán Quiero hablar contigo Tal vez ahí en la oficina Si Para tener problemas David no de esos Porque David entiende Que la novia No es problemas Para Jesucristo Es ayuda idónea De Jesucristo No problemas Los profetas Se saltaron tal vez Tal vez hablaron Tal vez conversaron Muchas cosas Tal vez oraron un poco Tal vez cantaron Porque David Era el dulce cantor de Israel Y luego dijo Bueno hay algo en mi corazón Que es No puedo descansar Tal vez no puedo dormir Me quite el sueño A veces no quiero ni entrar A mi casa Porque es demasiado hermosa Demasiado cara Muy impresionante Y Cuando veo el arca Yo no puedo Aceptar Que Que yo tenga Una casa mejor Que el arca Que yo tenga Un lugar mejor Que el arca Eso no es justo Oh Natán Se gozó Oh Dios Dijo Haz lo que esté En tu corazón Haz lo que esté Cuando Dios vino A Natán Le dijo Espera, espera Todavía hay enemigos Y el templo No puede ser levantado Cuando todavía La gente está luchando El templo Tiene que ser Cuando los enemigos Están completamente derrotados Entonces dijo ¿Sabes qué? Ese deseo Te va a llevar A una victoria Y cuando todos Los enemigos Se hayan derrotados Entonces viene Tu hijo Y me hará una casa Pero por cuanto Yo no pedí eso Igual hoy Hay libertad Se da cuenta Que Dios no viene A obligarlo Si usted quiere ser Mediocre como cristiano Lo es Si quiere ser indiferente Lo es Y nadie lo va a reclamar Por eso Dios dijo Mira en esa hora Porque Salomón Es tipo del milenio Antes del milenio Es David Si Bajo el mensaje De un profeta Llamado Samuel Un profeta llamado Como Samuel Vino a escena Y trajo a escena Si La palabra de Dios Y por ese mensaje Vino a escena David Y su gente Y Dios está mostrando De David Lo que Vendría al corazón De un pueblo Que va a ir Que va a ir Si A ese reino Milenial Porque la obra Dios tomó a dos hombres Tanto a David Como a Salomón Para tipificar a uno solo Jesucristo Para tipificar a un solo pueblo La novia de Jesucristo También Porque uno es antes del milenio Y el otro es después del milenio Y Dios No iba a dar victoria total En las edades de la iglesia En las edades En las siete edades Por eso que la iglesia Tuvo la palabra De una manera parcial No la plenitud De las verdades de Dios Y Roma se ensañó De la iglesia Mató más de 68 millones De cristianos De estos dos mil años Más Solo 68 Los que ha registrado Si Y el enemigo No estaba aniquilado No estaba derrotado Pero dice Todos tus enemigos Quedarán derrotados Eso es en el tiempo De la piedra cortada Sin mano Ese es bajo el abrir De los siete sellos Ya no hay ningún enemigo Sobre ti Eso es trompeta de jubileo Ese es el año de jubileo Si Ese es el fin Del edén de Satanás Ya no hay enemigos Sobre ti Esa es la promesa Para David Pero porque vino 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 esa misericordia Y esas promesas Tan Grandes Para David Porque David solo hizo Algo clave El presión Del botón Correcto ¿Cuál era? Amar la palabra De Dios Amar la palabra De Dios Más que a él Más que su comodidad Más que a él Más que a todo Y le tenía El respeto suficiente Para estar Avergonzado De él Poder pasarla Mejor que la palabra De Dios Y usted y yo Consideramos Se da cuenta Cómo la pasa A usted Y cómo la pasa A la palabra De Dios ¿Sí? Cómo lo representan Los cristianos Ya llega a ser moda O ya Ver gente Hoy día bien Y mañana mal Como está regular Hermano Ahí luchando Luchando Lo llaman A estar derrotado A estar tibio A estar mediocre ¿Sí? Porque ya llegó A ser Prácticamente moda Hablar de una vida Cristiana invencible No Los predicadores En el público Más bien Se han acobardado Y ahora No aunque falles Misericordia Sí misericordia Pero la misericordia No es para gente Que traiciona Y que pierde Su amor A la palabra De Dios La gente dice Yo sí amo al Señor Amor nunca hace nada Indebido Amor no busca Lo suyo El poder más grande A lo que una persona Puede acceder Es amor ¿Pero a quién? A la palabra de Dios La gente dice No hay que tener amor ¿Y sabe a qué Lo llaman amor? A que trata despacio Habla despacito A su prójimo Y tal vez es amable ¿Sí? Ese tipo de actitud Ese tipo de amabilidad Ese tipo de fingir A lo que se llama amor Pues Hay una que hasta La han canonizado Teresa de Calcuta Cada vez que veía Alguien Esas horas Tenía que aparentar Y besaba Las heridas De los que Estaban muriendo Y todo por el estilo Porque venían Y dejaban millones Para supuestamente La obra en beneficio De aquellos niños enfermos Y todo por el estilo Y dicen Oh Y le preguntaban Pero usted ¿Por qué hace eso? Yo no lo haría Ni así me paguen Unos 10 millones de dólares Y dice Yo tampoco Yo lo hago por amor Oh Como se quedaban Maravillados Amor Y no amaban Ni siquiera Tienen el nombre De Jesucristo Como se bautizó La iglesia apostólica Y creía en una trinidad Cuando en esa palabra No se menciona En la Biblia ¿Sí? Y trabajando Para un sistema Que se embriagó Con la sangre De los cristianos Claro Hay gente Que se quiere engañar Que tiene amor Hay a ellos Pero amor A Dios No lo traicionará Fíjense Es una locura Pensar que tengo amor A Dios Y lo traiciono A ver Que venga Como esposo Que venga la esposa Si te amo Si te amo bastante Uh Te amo bastante Solo que quiero decirte Que ayer me fui con fulano Y tengo un plan de mañana Irme con el otro de allá Y a la semana Regreso vuelta a ti Pero te amo bastante Que hombre Aceptaría eso Pero usted si que Y yo a veces queremos Que Dios se acepte Gente que hoy Bien Mañana mal Y a eso llamar amor Porque nada más Viene Viene y dice Mira Lo siento Es que Me convenció Ir con él O con ella Fallé Ya está bien A la otra vez Otra vez Otra vez Pero cuando David Fue a la oficina Del pastor Natán No fue a traerle problema No fue a hablarle Que ahí Fallé No Fue dijo Hay algo que en mi corazón está El arca Está en cortinas Y eso no es justo La vida cristiana Está tan débil Uno debe examinar Su realidad con Dios No ser injusto Si No querer ser un cristiano No solamente para aliviar Su conciencia Sino mirar la realidad De cristianismo Que vivían aquellos Que la Biblia da testimonio Que eran cristianos Pero nos adecuamos Al mundo en el que vivimos Donde no hay sinceridad Donde todo es hipocresía Donde todo es Tiviese y mediocridad Y fingir Y nos adecuamos A vivir De la misma manera Y en la misma esfera En la misma atmósfera Pero Dios profetiza A través de David Él habla Que habrá gente Que saldrá de esa hipocresía Para con la palabra de Dios Que saldrá de esa indiferencia Para con la palabra de Dios Si Piénselo Hoy día Hoy día Hoy día vemos normal Vemos predicadores Si Oh hermano Y todavía ni vergüenza Desde el púlpito Yo era ladrón Yo era esto Ni vergüenza Predicar de lo que el diablo Ha hecho Lo que ellos han hecho Bajo la unción errada Del diablo Y hablar de eso Eso motiva a otros Que hagan lo mismo Porque si eso Lo llevó al púlpito Si eso hizo eso Llegó al púlpito No, así no era en la Biblia En la Biblia decía Que eres obispado Está bien Pero tienes que vivir Una vida Con un testimonio limpio Marido de una sola mujer Nunca un borracho Y todos esos detalles No, ni órbito Pero hoy no Está en la Biblia Los requisitos de cada predicador Pero hoy día aceptamos Cualquiera que se llama apóstol Cualquiera que se llama profeta Cualquiera que se llama pastor Oh yo soy pastor El Señor me ungido Y como pastor digo esto Como profeta hablo esto Como apóstol hablo esto Y la gente Amén, aleluya El ungido Y la Biblia no es considerada No es respetada Cualquiera Vemos que Que la deshonra Pero hermano El fin no vendrá Si La señal más grande Es cuando aparezca Y cena a un pueblo Tal vez un grupo pequeño Pero que su respeto A la palabra de Dios Será tan sincero Tan real Tan verdadero Buscarán realidad Entonces Cuando miramos Estas cosas aquí Podemos ver Cuando David Dijo esto Esto lo hizo tan poderoso Dios se agradó tanto La misericordia de Dios Fue tan suelta Para él Dijo yo te plantaré Nadie te va a derrotar De aquí en adelante Y le empieza a decir Como es que Vendrá de su simiente Un hijo Y su reino El reino de David Ser eterno Por eso Jesús vino En las tres bases de hijos Tanto le agradó a Dios Que dijo Hijo del hombre Hijo de Dios Y el último Hijo de David Como hijo del hombre Vino a morir Ser el cordero muriendo Luego ser enterrado Luego resucitando Esa era la fiesta de la Pascua La fiesta de Los panes y nevadura Y luego la fiesta de las primicias Las tres primeras fiestas Como hijo del hombre Por eso que en los cuatro evangelios Él se llamó hijo del hombre Pero después entró A su segundo oficio de hijo Oficio de hijo Emanuel Dios con nosotros descendió Y tomó el oficio de hijo Entonces entró A su segundo oficio Hijo de Dios Por eso que Del libro de los hechos En adelante Ya no se le llama Hijo del hombre Hijo de Dios Pero Jesús dijo Que en el tiempo del fin Volvería como hijo del hombre En San Lucas 17 Y el mundo estaría Como en los días de Sodoma Ahí volvería como hijo del hombre Porque él vino Como hijo del hombre ¿Para quiénes? Judíos y samaritanos Nunca para los gentiles Porque a su discípulo mismo Le dio la orden No vayan por casa de gentiles Porque la obra Y la manifestación De hijo del hombre Para redención Eso iba Para el gentil Iba a ser en el tiempo del fin Cuando el mundo Este como en los días de Sodoma Como en los días de Noé ¿Qué seguía eso? El hijo de David Y el hijo de David Es para reinar El león Y Dios se agradó tanto De la actitud ¿Qué lo llevó a David? ¿Qué lo llevó? ¿Qué hizo David? Volvió victorioso Por eso Dios dijo Tal vez ha matado Tantos filisteos Por eso te voy a hacer Un reino eterno Por eso yo te haré casa Mire por qué Parece tan sencillo Por eso que este mundo Va a ser tan juzgado Y el cristianismo tibio Tan condenado Podemos ver en Apocalipsis 3 Ojalá mejor fueras frío Dice Dios Tibio Yo le da asco Pero la gente Abusa de la libertad Que Dios ha dado Y viven una vida Que saben Que en su interior No están correctos No son sinceros Pero se complacen Con ello Pero en medio De todo eso Habrán creyentes Que si buscarán Ser sinceros Y yo dijo Serán como el corazón De él Eso es David Y en ellos Tomará lugar Respeto Admiración Interés Y empezarán A mirar Por la palabra De Dios Verdades claves Como estábamos mirando Estos días Por las cuales El poder de Dios Regresará al pueblo De Dios Si Exactamente Regresará Ese poder de Dios Entonces como Dios La deseó Como Dios Dejó su iglesia Así la encontrará Mucha gente Se vuelve negativa A eso Mucha gente dice No los días De los milagros Ya pasaron Mucha gente Ve lo que la Biblia dice Pero no tiene La valentía Para creerlo No tiene la fe Para aceptarlo No tiene el deseo En su corazón De que Dios Cumpla su promesa Como lo ha dicho En la Biblia Y se sujeta A un sistema humano Bajo una administración Humana Bajo el gusto Y la alegría Tal vez de un predicador Bajo la aprobación Tal vez de un líder Ninguna Ningún No hay quien Pueda ayudarlo En esta redención Solo hay una cosa Que usted necesita Y esa es la misericordia De Dios Y esa misericordia Cuando viene a escena Cuando amor Respeto Y anhelo Y anhelo de honra Dios es la misericordia Dios es la misericordia Porque el es bueno Y porque su misericordia Es para siempre Y usted va a ver Porque hay a quienes Vino esto Por eso es tan glorioso Dios no le va a pedir Tal vez usted no va a sentir Nada Y no puede amar A alguien que no conoce Pero cuando usted lo conoce Empieza a ver Su carácter Su sinceridad Su bondad De la persona Tal vez Su buena actitud Sus buenas acciones Su ánimo Su fidelidad Y todas esas cosas Usted empieza a tener respeto Usted empieza a tener admiración Usted empieza a valorarlo Pero si usted empieza a conocerlo Lo mismo es Por eso Dios le dijo a Josué Nadie te hará frente Todos los días de tu vida Lo mismo le dice a David Nadie te hará frente ¿Cuándo le dice eso? Todos tus enemigos serán derrotados ¿Cuándo? Cuando él muestra amor A la palabra de Dios Respeto a la palabra de Dios Y deseos de honra Para la palabra de Dios Si usted mira A Josué A Josué en el capítulo 1 Yo le dice Mi siervo Moisés ha muerto Levántate tú dice Y luego dice el versículo 5 Nadie te podrá hacer frente Todos los días de tu vida Nadie Lo mismo que a David Todos tus enemigos serán Nadie te hará frente Todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Y le dice Esfuerza de ser valiente Porque tú repartirás A este pueblo Por heredad La tierra La tierra La cual juré a sus padres A ellos Solamente Serás invencible Pero solamente Esfuerza de ser muy valiente Para cuidar Y hacer conforme a la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes de ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas prosperado En toda la cosa que emprendas Nunca sea parte de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que igual llegas Conforme a todo lo que En él está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Escucha estas cosas Esto leía David Porque el libro de Josué Estaba en los días de David David leyó esto Como es que Dios Dijo que yo puedo ser invencible Como es que si yo logro amar Si yo logro hacer Protagonista la palabra de Dios Y cuando David trabajó en eso Usted puede leer el Salmo 1 Él dijo Bienaventurado es el hombre Que de día y de noche Medita en la ley de Jehová Él es el bienaventurado Y dijo Él será como árbol plantado Entonces él empezó A trabajar con eso Y cuando Dios Halló en este hombre El protagonismo De la palabra de Dios El entendimiento Y por la palabra de Dios Entendía lo que es el arca No lo miraba Como una caja de madera No lo miraba Como un libro Como hoy lo podemos mirar Como un libro Y muchos lo miran Con menosprecio Y muchos lo insultan Y lo blasfeman Muchos se paran en el púlpito Y dicen la letra Es letra La Biblia es letra Y mata La gloriosa realidad Más grande Que puede haber Es cuando alguien Logre tener amor Respeto Y honra Para la palabra de Dios Y la desgracia Más terrible En la que pudiera caer Alguien Es en menospreciar La palabra de Dios Es la condición Es la condición más triste La que puede caer Cualquiera Si Entonces Vemos la misma promesa Aquí Que hizo José Dijo Nadie te la aprende Solamente te pido una cosa Solamente te pido una cosa Valentía Para no soltarte De la palabra de Dios Porque Dios le pide Porque en el mundo invisible Nosotros vemos solo el mundo invisible En el mundo invisible Todo el ejército del infierno Todo diablo Todo demonio Trabajan de día y de noche Para mantenerlo a usted Distante A una sola cosa La palabra de Dios El mantener A la persona El mantenerse Que usted se mantenga Distante a la palabra de Dios Eso no es natural Eso no es humano Eso es un trabajo invisible Diariamente En la vida de la gente Trabajando con todas las fuerzas Cada espíritu Buscando cada día Tenerlo enfocado en todo Menos En la palabra de Dios Porque si usted no la conoce No la va a poder amar No la va a poder respetar Por eso le dijo Espérate y sea valiente ¿Para qué? Para que día y de noche Medites en ella Para que entonces La puedas obedecer Para que no te apartes Ni de derecha ni de izquierda Entonces Nadie está en la frente Como estuve con ustedes Estaré contigo No te voy a dejar No te voy a desamparar Mi misericordia Será grande para ti Solo hay una condición Solo hay una condición Amor Unidad Compañerismo De día y de noche Diariamente Con la palabra de Dios ¿Por qué? Porque se hemos creado El lugar santísimo El lugar santísimo Que es el alma de la persona Y el alma Es usted El lugar santísimo Era el lugar Del arca de Dios Porque la persona Cuando Dios le dice a Josué No le está diciendo algo nuevo Le está diciendo la verdad Le está diciendo la verdad Porque el hombre Ha recibido mentira Y el hombre Piensa que puede vivir Sin la palabra de Dios No Dios está mostrando Desde el antiguo testamento Y cuando llegamos Al nuevo testamento Jesús dijo Seré de mis discípulos Siempre y cuando Permanezcan en mi palabra Él le puso condición Entonces Dios empieza a mostrar Que la realidad del ser humano Para despertar a su condición La que mostró Jesucristo Jesucristo es el primer real ser humano De la nueva creación Adán solo fue el tipo Porque Jesús El postre de Adán Es la realidad Jesús es el primogénito De la nueva creación El primero De esa raza De hijos e hijas de Dios Sobre todo el mundo De la creación Sobre el mundo De la mar El mundo De las bestias en la tierra El mundo De las aves Por eso cuando Jesús Empezó a mostrar Ni paredes Lo podían sostener Dijeron no Este es un Un espíritu Es un fantasma Traigan algo de comer Jesús no lo hacía Para mostrar Mira lo que puedo hacer No Para que ellos Vayan a entender A donde deben llegar Para que ellos Entiendan lo que son Pero por la caída Todo se bloqueó Pero si la palabra De Dios es bienvenida A su corazón Dios le dice a David Tu reino es eterno Y acaso no nos promete Bajo la séptima edad Lo mismo dice El que venciere Le haré Que se siente en mi trono Si También a David Le prometió un reino También A los que salen De la odisea A los que salen De esa edad tibia Bajo el mensaje Del séptimo ángel También les promete Un reino El que venciere Sentrá conmigo En mi reino Que tienen que vencer Que tenían que vencer La unción de la odisea ¿Cuál era la unción De la odisea? Ciega Miserable Pobre Desnuda Tibia Tibia Más o menos Regular ¿Cómo estás? Más o menos ¿Cómo amas a Dios? Más o menos ¿Cómo sirves a Dios? Más o menos Hermano Si usted toma su decisión De ser cristiano Decida Seré cristiano El 100 O mejor Nada Porque cuando alguien Es un cristiano Regular o tibio Es una plaga Que contagia a otros Alguien va a seguir Los ejemplos Alguien va a ser Inspirado por esa plaga Y usted caminará Haciendo una piedra De tropiezo A los cuales Mejor les fuera No haber nacido La tibieza Un cristiano Regular o tibio Es la plaga Más grande Que hay Porque la gente Piensa que así Es un cristiano Y que así se va Todavía en el rapto No es así Según la Biblia Dios se llevará A una iglesia gloriosa Santa sin tachas Sin manchas Sin arrugas Ah si Dios si somos Esa iglesia Por fe Lleno de manchas Lleno de arrugas Y más que eso Todavía Si No Se requiere sinceridad Si usted quiere Se engaña pues Si usted quiere Se engaña ¿Sabe por qué? Porque yo a nadie Le he pedido que me hagan templo A usted Dios No le va a pedir Quiero que seas una super casa Para mí Quiero que tengas Una super vida cristiana Para que yo more en ti Y yo sentirme contento Ahí No le va a pedir Pero aparecerá alguien Que lo deseará Por su propia voluntad Por su propia decisión Igual fue en los días de Esther A Esther nadie le pidió Que se prive de todo Y solo busque la voluntad del rey Ella decidió A Rahab nadie lo pidió Que proteja y esconda Los dos de pía Y que arriesgue su vida Nadie lo pidió Ella decidió A Abigail nadie lo obligó Nadie le pidió Que vaya llevando alimento A David Ella decidió Y entendía por qué Si Igual a David Por eso es glorioso Cuando uno lo hace Con entendimiento Y porque lo desea Entonces Cuando regresamos Al profeta Cuando regresamos Allá a segunda de crónicas Capítulo 7 Y podemos ver aquí Aquí en segunda de crónicas 7 es el resultado De lo que David Dijo No es justo Que el arca Este Bajo pieles Debe tener una casa Y Dios le dijo Tu hijo vendrá Entonces él almacenó El material Y cuando vino Salomón Salomón entendía Lo primero El primer proyecto El templo La casa Para el arca Para David Para Salomón Para los demás El arca era una caja Ah y vayan a traer el arca Y lo trataban De cualquier manera Pero para David Para Salomón El arca era digna De la casa más costosa Más hermosa No había No había en la tierra Algo más grande Que para ellos Que el arca Para el cristiano No habrá alguien más Grande para ellos Que la palabra de Dios La gente dice Yo respeto la palabra de Dios Seamos sinceros Es importante Cuando uno empieza A operar en sinceridad Cuando usted considera Alguien grande Y poderoso Usted se porta bien Ante esa persona Miren Piénselo Miren Cuando su presidente Pueda Tal vez su presidente Le dicen Va a venir El presidente A visitarte A tu casa Dice Que venga Que se siente por ahí Si quiere Que traiga una piedra Y se siente por ahí No el presidente Así sea Así sea Un incrédulo Siendo que es el presidente Una persona importante Una persona que tiene poder Así sea Solo de este mundo Tal vez usted Se iría a comprar Un poco de pintura Para arreglarlo Tal vez Pintaría los muebles Haría algo Porque quisiera Viene alguien importante Y quisiera que se sienta cómodo Tal vez no tengo Grandes cosas Para atenderlo Pero haría lo mejor Y ante Y tal vez Es alguien Que es furioso Lleno de ira Pero si viene el presidente Hasta se quedaría Tranquilito ahí No quisiera Tener una mala actitud Ante ese hombre Importante Porque usted entiende Que es importante Y porque le tiene respeto Usted a esa persona ¿Cómo cree Que sucederá Cuando el cristiano Le tenga respeto A la palabra de Dios? ¿Cómo cree Que caminará? Cuando entienda Que la palabra de Dios No es un libro Cuando entienda Que la palabra de Dios No es un objeto Cuando entienda Que la palabra de Dios Es Dios Aleluya El más grande El más importante ¿Cómo se conducirá? ¿Qué actitud tendrá? ¡Oh! ¡Qué iglesia hermano! No serán todos Debiluchos En fe Que porque no los ve El predicador Porque no están en la iglesia Viven una vida errada Ellos entenderán Dios ve cada esquina Cada lugar No hay donde El ojo de él no vea ¿Sí? Y el respeto Y no podemos Tener respeto Más alto a él Que lo que tengamos A su palabra Entonces Cuando él hizo eso Vemos entonces En segunda de crónica 7 Que el templo Tomó lugar Y luego Dice la Biblia Que ellos empezaron A recibir esa inspiración Para orar Para aclamar Con bueno es Y su misericordia Es para siempre Entonces Dice la Biblia El versículo 11 De segunda de crónica 7 Terminó pues Salomón La casa de Jehová Y la casa del rey Y todo lo que Salomón Se propuso hacer En la casa de Jehová Y en su casa Fue prosperado Y apareció Jehová A Salomón de noche Y le dijo He oído tu oración Y he elegido para mí Este lugar Por casa de sacrificio He elegido este lugar Ese lugar Esa casa Dios lo ha elegido Pero ese era un tipo De cada persona Que Dios ha elegido Como casa Entonces dice Escucha esto Si yo cerraré los cielos Para que no haya lluvia En esa tierra Y si mandaría La langosta Que consuma la tierra Estos son claves El cerrar del cielo Es el ministerio de Elías Si El cerrar los cielos Es el ministerio de Elías Y el venir a la escena De la langosta Es el cuarto sello Porque la oruga Saltó el revoltón La langosta Era la cuarta etapa De las plagas Que venían Para acabar La viña del Señor Según lo que vio El profeta Joel Si Y el cuarto sello Es la cuarta etapa Del cabalgar de Satanás La primera cabalgó En su caballo El mismo jinete En su caballo blanco Entonces en su caballo rojo El mismo jinete En su caballo negro Pero entonces viene En su cabalgata final Su caballo amarillo Esa es la langosta Ese es el fin Del mundo Entonces dice Cuando Cuando viniera a escena El ministerio de Elías Para llamar La sequía Ese es el ministerio de Elías Entonces fuera también El tiempo donde La langosta viene En ese día Si El cuarto sello Ese jinete En su caballo amarillo La muerte cabalgando Que comía la oruga El fruto Que comía El saltón Las hojas Compañerismo Que es el fruto La palabra de Dios Si Ese es el fruto Si Podemos ver que La esfera natural Es amor fraternal Es el interés Bueno Que cada persona Debe tener Para su prójimo Luego las hojas Es compañerismo Pero que comía El revoltón La corteza Es el mismo insecto En cuatro etapas La corteza Es la doctrina El entendimiento La enseñanza Pero que comía La langosta La sabia Se cava el árbol Acababa con la vida ¿Cómo se llama El jinete En su caballo amarillo Que lo cabalga Y es el tiempo Del águila Elías El cuarto ser viviente El águila Lo miró Y dijo Sabe un jinete En su caballo amarillo Y su nombre Es muerte El ataque A la sabia La sabia Es la vida Del árbol Y el ataque A la sabia Es la langosta Entonces La muerte Entraba en ese árbol Cuando viniera ese día Donde las plagas Del infierno Estuvieran en su Máxima etapa Pero también Ese día Es el ministerio De Elías Entonces Adonai cabalgando Su caballo amarillo Dice Si mandare la costa Que consuma la tierra O si enviare Pestilencia A mi pueblo Que era eso Las siete copas Si Todo Una masacre Es terrible eso El valle de Meguido Si fuera ese tiempo Dice Pero en ese tiempo Si se humillare Mi pueblo Escucha esto Si se humillare Mi pueblo En ese tiempo Sobre los cuales Mi nombre es invocado No la trinidad No títulos Si no Sobre los que Ha sido invocado El nombre En otras palabras Los que vieron La forma original De cristianismo Como en el libro De los hechos Si Cuando Dios dejó Su iglesia Entonces dijo Que hacemos Si somos culpables De la muerte Del Mesías Entonces dijo Arrepentidos y bautizados En el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados El nombre de Jesucristo Fue invocado sobre ellos Pero Jesús dijo Bautizar en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Si El nombre No los nombres Y Padre No es nombre Hijo No es nombre Son oficios Que una persona Puede ser padre A la misma vez hijo Espíritu Santo Tampoco es nombre Es la naturaleza de Dios Dios es Espíritu Pero Él tiene un nombre Sobre todo nombre Y no hay otro nombre Bajo la tierra En el cual podamos ser salvos Bajo el cielo No hay Otro nombre Bajo el cielo Que podamos ser salvos Si Entonces sobre ellos Sobre la iglesia Allá se invocó su nombre Pero en los días De la langosta Si en los días de Elías En los días de la sequía No habrá No habrá dice En Apocalipsis 11 Cuando Elías viene En su ministerio No habrá lluvia Cuando Él Predique Tres años y medio Pero en el ministerio Del cuarto de Elías Hay una sequía espiritual Vimos eso En el mensaje Alimento espiritual A su debido tiempo Que la gente Correrá de mar a mar Buscando Teniendo hambre No de pan No de agua Pero de la palabra De Dios Teniendo hambre y sed Entonces En ese tiempo Si mi pueblo Se humillare Sobre el cual Mi nombre es invocado Y ellos Y ellos Se humillaren Ahora ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué se humilló David? Dijo no es justo Vemos a David Humillado No puede ser Nadie lo miraba Pero él no veía Una caja Dijo ese es Dios Y estaba avergonzado Estaba humillado No puede ser Él no se elevó Más alto que el arca ¿A qué se humilló? Al arca Amén 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 Amió su corazón Él consideraba el arca Demás honra que él Si mi pueblo Se humillare ¿A quién? A la palabra de Dios No lo que No lo que yo siento Es que yo siento Que Dios me ama Yo siento que tengo El Espíritu Santo No, no, no Humillarse a la verdad Tenemos las características De uno que tiene El Espíritu Santo Las características De gente que tenía El Espíritu Santo En la Biblia Que la Biblia Era testimonio Que tenía el Espíritu Santo Como predicador Como creyente Como padre, madre Joven ¿Sí? Sinceridad Si mi pueblo Se humillare Se humillare A su palabra Y oraren Y buscaren Mi rostro Su presencia Entonces Y se convirtieren De sus malos caminos ¿Sí? Entonces Yo iré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra ¿Cuál tierra? La vida suya Su tierra La vida suya ¿Qué es? ¿Se da cuenta? Estas plagas La langosta Las cuatro cabalgatas De Satanás Que trajeron A escena Una desgracia ¿Dónde? En el templo En los días de Josías ¿Dónde estaba la obra Del diablo? Vimos ayer ¿Sí? ¿Dónde estaba? En el templo ¿Dónde estaban Todas las obras cerradas? ¿Dónde estaba la corrupción? ¿Dónde estaba? Entonces cosas En el templo Y cuando Dios envió El libro Trajo de regreso ¿Sí? El libro Para liberar El templo Entonces dice En ese día Se da cuenta Hay algo Que va a tomar lugar Dice Si ellos Se humillaren Ahora ¿Qué más? Si mi pueblo Dice clamare ¿Qué más? Para clamar Usted tiene que desear Si se convirtieren Oh hermano ¿Qué es? ¿Qué logro? Entonces dice Yo iré Y os sanaré Su tierra ¿Qué es? Observe estas cosas Vamos al mensaje Vamos a leer el mensaje De hermano Branken Unos puntos Y luego continuamos ¿Sí? Por el tiempo Vamos a leer El mensaje El mensaje El Dios Que es rico En misericordia El Dios Que es rico En misericordia Dios dice Escuche estas cosas Acaban de dedicar El templo allá Acaba de dedicar El templo Salomón Acaba Dios De llenar De gloria El templo Y luego Dios dice Pero si sucediera Que se corrompiera Que se corrompiera Se portaran mal Eso va a cerrar El cielo ¿Por qué Elías dijo No vendrá Ni Rocío Si no lo llamo Porque en el reino En el gobierno Estaba Acab Y Jezabel ¿Qué es? ¿Sí? Jezabel En matrimonio Con Acab ¿Y qué estaba haciendo Jezabel? Matando a los Profetas Sacando fuera de escena Los profetas Entonces en esa hora Dijo Puede que Será terrible La corrupción La inmoralidad Pero si en ese mundo Malo De Acab Y Jezabel De los días De Elías En los días De ese jinete De su caballo amarillo Si en ese día Malo Donde el invierno Ha subido ¿Sí? Donde el pozo Del abismo Ha sido abierto En las viertas De las trompetas Y el invierno Ha subido a la tierra Si en ese día Malo Alguien Se convirtiera De sus malos caminos Si alguien Se humillara Si alguien Clamara a mí ¿Sí? Yo sanaré Su tierra Yo cambiaré Su vida Pero ¿Qué es? Tendré misericordia Pero ¿Cómo va a tomar lugar Estas cosas? Porque Piensen La gente Si Dios es misericordioso Y ni les interesa Cierto que lo es Pero ¿Cómo acceder A su misericordia? ¿Cómo acceder? Ah no Yo vengo Yo lloro Eso Yo le digo Señor Perdóname Fallé Pues caí esto Y ya está Hermano Dice la Biblia aquí Que él oirá Siempre y cuando La gente se aparte Si Dios lo vea Aparatado De su mal camino La Biblia es clara Si se apartaren Dice De su malo camino Volvamos a leer Para que ustedes vean Decía el versículo 14 Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Mostrando que no todos Los que Entraron a Al bautismo En el nombre de Jesucristo Todos los que Sobre los cuales El nombre es invocado No todos van a humillarse Pero si Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare y buscare mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Y se convirtieren Entonces yo Oiré Desde los cielos Si no no Y yo sonaré su tierra ¿Se da cuenta? Ahora Tiene que haber una determinación En el corazón De estas cosas Cuando Miramos a Salomón Hablando estas cosas En el libro de Proverbios Capítulo 28 Dice el versículo 13 El quien cubre su pecado Sus pecados No prosperará Si la condición En la que la relación Con Dios se estanca Es porque la persona Sabe que está mal Pero Trata de hacer De que Todo está bien No Es terrible Cuando la persona Decide engañarse solo Pero es tremendo Cuando la persona Es sincero Y el empieza a buscar Sus congregares Por un cambio En su vida Si escuchar un sermón Es por ese objetivo No por cumplir Ay tengo que escuchar Un culto Y bueno voy a escuchar Cualquier cosa O voy a ir a este lugar Voy a ir a acá Cuando tal es cumplir Con una rutina Es el romanismo Si Llevo la velita Ya está No Pero la gente El cristiano verdadero Está buscando una realidad Por eso dice aquí En el versículo 3 El quien cubre su pecado No prosperará Más el que lo confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Estamos mostrando La misericordia de Dios Dios es misericordioso Y está disponible Su misericordia Que se requería Amar la palabra de Dios Ahora Dice si se aparta De sus pecados Pecados Si Simplemente es el resultado De espíritus Trabajando en la persona Motivándolos Seduciéndolos Animándolos A transgredir La palabra de Dios Son diablos Son enemigos De su alma Obrando para que la persona Actúe contrario A la palabra de Dios Esos enemigos Como los vencerá Como los derrotará Como David Amando La palabra de Dios Respetándola Deseando Honra para ella Ese es un poder Que saca fuera de escena El poder del enemigo De esa persona El poder del diablo Entonces vemos aquí Si Va a ser que Confía en su pecado Y se aparta Alcanza la misericordia Ah hermano Dios es misericordioso Si pero para quienes Si No puede alguien Apartarse de su pecado Sin amor a la palabra de Dios No lo puede hacer Lo puede amortiguar Si Lo puede amortiguar Pero si él es sincero Adentro sigue la victoria Del enemigo Así como ellos salieron de Egipto Pero adentro seguía el deseo Por Egipto Si Entonces Vamos a mirar A ver que dice El mensaje de esto El mensaje El Dios que es rico En misericordia Mensaje de Dios Rico en misericordia Párrafo Sesenta y tres Para ver Estos puntos aquí Párrafo sesenta y tres Ahora Esa es la única forma De obtener misericordia Hay una forma La misericordia de Dios Dios es misericordioso Si lo es Tiene misericordia Lo tiene Y como obtenerlo Para nosotros Como Miramos como David La obtiene Estamos mirando Lo que dice Salomón Lo que dice el resto De la Biblia Dice si en esos días El pueblo se humillara Y se apartara de su pecado Se alcanzara misericordia Pero miremos como El mensajero Enfocó estas cosas Definitivamente Tiene que ser Conforme la Biblia Entonces ahora Esa es la única forma De obtener misericordia ¿Cómo dice? Es seguir Las instrucciones Que Dios nos ha dado A seguir ¿Se da cuenta? Si la persona No está caminando Bajo las instrucciones Que Dios ha dado Lo cual es su palabra No puede haber No puede haber misericordia Para Él Fuera de eso Fuera de la Instrucción De la palabra de Dios Entonces dice Es seguir las instrucciones Que Dios nos ha dado A seguir Y esa es la única forma En que Él puede Mostrar misericordia La única forma En la que Él puede Mostrar misericordia Y eso es cuando Nosotros seguimos Lo que Él ha dicho Que hagamos ¿Cómo sabemos Que la misericordia De Dios Está yendo A una persona Cuando usted Lo ve a esa persona Haciendo Las cosas Como la palabra De Dios Declara Bautizándose Como la palabra De Dios Dice ¿Si? Respetando Amando La palabra De Dios Como dice La palabra De Dios Que debe ser Honrada y amada En el tiempo del fin Cantando Como la palabra De Dios Dice Dando su vida Y servicio Como la palabra De Dios Dice No como se nos antoja No como lo sentimos Se da cuenta Que es cierto Dios es misericordioso Pero la misericordia De Dios Está condicionada No es solamente Dice Ah ya lo acepto Y punto Lo recibo No no Mire el párrafo 76 Olvido un mensaje Ahora Dios siempre Asemeja a sus profetas Como águilas ¿Ven? Moisés fue su mensajero Y ellos estaban Siguiendo a Moisés Esas fueron las alas Del águila En las cuales Ellos fueron llevados Porque él estaba Llevando el mensaje De Dios Y eso fue lo que La gente estaba siguiendo Cuando seguían a Moisés Seguían porque Moisés Tenía el mensaje De Dios Y ellos estaban Siguiendo a Dios Mediante A medida que Seguían a Moisés Con su mensaje Lo cual era Un mensaje De liberación Y la Biblia dice Ellos No perecieron Con aquellos Que no creyeron Porque Dios fue rico En misericordia A ellos Dice Hubo unos Que perecieron Siguiendo a Moisés Y otros no ¿Por qué dice? Porque Dios fue rico En misericordia Para los que no perecieron ¿Y por qué no perecieron? Porque Dios fue rico En misericordia A ellos Por cuanto ellos Estaban siguiendo Sus mandamientos Dios desea Que nosotros sigamos Sus mandamientos ¿Se da cuenta? Dice los que siguieron ¿Quiénes fueron Los que alcanzaron misericordia? Josué y Calén ¿Podía derrotar A alguien Que alcanza misericordia? Como Josué y Calén No puede ¿Podía derrotar Alguien a David? ¿Podía derrotar Alguien a Salomón? ¿Se da cuenta Cuán glorioso Es alcanzar La misericordia de Dios? Oh hermano Si Entonces dice aquí El párrafo 80 Miremos Cuando uno Rechaza la misericordia De Dios Porque cuando vino Moisés Moisés no vino Traendo su propia enseñanza Sino lo que Dios le dio No buscó Él ser el gran hombre No, no Él buscó Que el pueblo Y la palabra De Dios sean uno Puede leer usted Es un Deuteronomio 6 Dijo esta palabra Le enseñarás a tus hijos Al acostarte A levantarte En el camino Y eso es lo que les molestó Entonces dice Entonces tenían pensado Reunir un grupo de gallinas Allá Coré Dice Coré Pensó Coré Usted sabe Para venir y personificar A esta gran águila Que era Moisés Y cuando lo hicieron Dios dijo Sepárate de ellos Sepárate de Coré De Deután Y ellos Y él los hizo desaparecer De ese Ese mundo De Coré Usted ve que allá En números Como es que La tierra se abrió Y desapareció Coré Los tragó Vimos ¿Por qué? Porque la misericordia De Dios Para ellos Para sacarlos De la esclavitud Para darles La palabra de Dios Por Moisés Lo rechazaron Y querían hacer Las cosas Como les parecía Cuando nosotros Decíamos ser cristianos Pero no tenemos interés En que en cada acción De nuestra vida cristiana Sea conforme La palabra de Dios Lo establece No como la interpretación De los líderes Lo han dado Sino como la palabra De Dios Lo establece Que corra De Génesis Apocalipsis El mismo enfoque Se dan cuenta Que hoy día Hoy día Hoy día Hoy día Tiene auge Mundial La doctrina De la trinidad Un auge mundial Cuando ellos mismos Se enseñan Y dicen que no puede Nadie tomar Un solo texto De la Biblia Y hacer una doctrina Y eso es cierto Porque la Biblia dice Delante de un solo testigo No puede hacer un juicio Dos o tres Tiene que haber Si Y ninguna verdad De la Biblia Está aislada De las demás Si Entonces ellos dicen No puedes tomar Un solo texto Y hacer una doctrina Tiene que haber Un contexto Para cada texto Ese es su Estudio osteológico Y cuando usted le dice Dame un solo contexto Para Mateo 18 y 19 Para bautizar en el hombre El Padre y el Espíritu Santo Dame un contexto O muéstrame Una sola persona Bautizada así No lo tiene Pero esa doctrina Lo han levantado Por cuanto no es bíblica Se da cuenta Lo han levantado Mundialmente Las religiones Tienen sus peleas Tienen sus diferencias Pero en doctrina En lo básico De la doctrina En lo fundamental De la doctrina Son uno Por lo tanto El resultado Usted va a encontrarse Que buscan justificarse Usted le dice A la mujer Mira porque están Vestidos de esa manera No seas santurrón No seas legalista No seas pariseo Porque no pueden vivir La vida cristiana Porque le sigue gustando Las cosas cerradas ¿Por qué? Porque su gusto No ha cambiado Su deseo No ha cambiado Frecuentan la iglesia Nada más Pero no está Dios En escena Porque cuando Dios Viene en escena No tenemos hambre Por esas cosas del mundo Hambre por el mundo De Jezabel Por sus maquillajes Y todas esas cosas Ese era el mundo De Jezabel Y Dios quita Completamente esas cosas Como le decían A hermano Braja Hermano Braja Pero Yo me gustaría Siempre hacer lo que quiero Bueno le dijo Sea cristiano Y usted hará lo que quiere ¿Qué? ¿Puedo hacer lo que quiero Siendo cristiano? Si Usted puede hacer lo que quiere Siendo cristiano Porque si es cristiano Sus deseos Se vuelven celestiales Usted nunca querrá Hacer lo errado Usted disfrutará siempre Siendo obediente A la palabra de Dios Aleluya Entonces dice ¿Qué es? Datán y Coré Desaparecieron De este mundo Y él hubiera hecho Desaparecer la cosa Por completo Dios pudiera haber Borrado a todos Allá Todos ya Josué y Calé Pero ellos no ¿Se dan cuenta? Les dijo una solución Apártense de Datán y de Coré Dios pudo haber Acabado con todo Hasta pudo haber Acabado con la creación Dice Pero Dios fue rico En misericordia Para con los que Intentaban seguir Su palabra Aleluya Siempre Dios rico En misericordia Muchos vinieron Acá en este lado Como dices Y él los hizo subir De la tierra Dice Y él Pero Dios hizo Abrir la tierra E hizo que se tragara Al incrédulo El incrédulo Siempre Perecerá Hay misericordia De Dios Si hermano Y es gloriosa Es grande Para que iba a haber Para cuando el pueblo Fallara Dios está haciendo el templo Luego dice Pero un día van a fallar Porque Dios sabía Y la condición Iba a estar terrible La langosta Iba a acabar con la vida Si Y la prédica De El ministerio de Elías Iba a traer a ese Una sequía Porque es el reino De Acab Y Jezabel Pero si en ese día Mi pueblo clamara Yo sanaré su tierra De que nos tendría que sanar Si De lo que Jezabel Ha ordenado Todo profeta Debe morir La palabra de Dios No debe ser protagonista Y ustedes deben amar La religión abal La religión falsa Ídolos Y todas esas cosas Y mucha gente Se sujetó A lo que Jezabel decía Pero había siete mil Que no lo hicieron Bajo el séptimo sello Un grupo selecto Siete mil Que no lo hicieron Aleluya Y yo dice Pero esa gente Cómo lo logró Cómo la misericordia Fue para ellos Y para los demás No Yo dice Si mi pueblo Se humillare Si nos humilláramos A la palabra de Dios Si buscáramos Nosotros ser sinceros En nuestro mundo interior De verdad Amo la palabra de Dios De verdad No lo traicionaría Como lo traicionó Judas por treinta piezas De plata No lo traicionaría Como lo traicionó Sansón por Dalila Si O Saúl por popularidad Me pararía Pideme O porque bueno Hay gente que me motiva A la iglesia Al pequeño momento Me desanimo Cualquier problemita Me desanimo Como que yo estuviera Culpa Si Uno debe ser sincero De buscar una realidad Porque la misericordia De Dios Si está disponible Pero bajo condiciones Y la condición era Allá en los días Debe quiera Amar a la palabra de Dios ¿Qué dice aquí? Lo mismo ¿Qué le dijo a José? Mi misericordia para ti Será como Estuve como dices Lo mismo para ti Siempre y cuando Seas valiente ¿Por qué? Porque ningún cobarde Podrá ser protagonista De la palabra de Dios Porque cuando él encuentra Que está errado Y va a su predicador Y el predicador Le dice Tú vas a saber más Que tu pastor Él se rinde Él se rinde a hombres Teme a hombres El que dirán O que la familia Se enoje ¿Misericordia para ellos? Dios rico en misericordia Pero Se abrió la tierra Y los tragó vivos A aquellos que rechazaron La misericordia Párafo 84 Hoy día amigos La única manera En que tendremos favor Con Dios La única manera Porque Dios Es rico en misericordia Hoy Pero tenemos que respetar Lo que él ha dicho Al respecto Esa es su palabra Usted no puede tomar Lo que otra persona dice Ese es el aroma grande Cada uno edificamos La fe Con doctrina De teólogos Con doctrina de hombres Y explicación de hombres Cuando la doctrina Es humana Y de entendimiento Humano Observe Así sea Pablo Un hombre equipado Con dones Los dones más poderosos Que pudo tener Un hombre En el Nuevo Testamento Para mover el Evangelio Al mundo gentil Un tremendo profeta Un tremendo apóstol Un misionero Como jamás El mundo ha tenido Pero mientras él estaba Bajo la enseñanza De un hombre bueno Piadoso como Gamaliel Respetuoso como Gamaliel ¿Acaso la Biblia No da testimonio Que el maestro de Pablo Era muy respetuoso? Es más Le salvó la vida A los apóstoles Cuando lo iban a matar Gamaliel dijo Esperen, esperen hermanos ¿Qué van a hacer? Puede que sea de Dios Y si es de Dios No queremos luchar contra Dios Yo les aconsejo mejor Que lo dejen en paz Si no es de Dios Solito se va a destruir Pero si es de Dios No se metan Era un hombre bueno Ese era el maestro de Pablo Pero mientras él estaba Bajo la enseñanza humana Sus ojos se cegaron Y no podía ver la verdad Aún siendo profeta Con tremendos dones en él Pero no podían activarse Porque lo que activa Lo que activa En el cristiano Todas las cosas Que Dios ya colocó en él Porque Dios no está haciendo Algo nuevo Ya estaba en Pablo El ministerio de apóstoles Ya estaba El ministerio de profeta Ya estaba Él podía decir Así dice el Espíritu Santo Que a los postreros día Es un profeta Si Ya estaba en él Pero eso no podía ser activado Mientras él tenía enseñanza humana Hasta que fue Y se cerró solo con la Biblia Solo con todo el Antiguo Testamento Tres años allá en el desierto Luego vino unos años más En Antioquía Entonces Todos esos dones se activaron Hay un beneficio Una realidad gloriosa Esta realidad De crónicas De segunda crónica 7 El versículo 14 De la humillación De todo eso viene La palabra de Dios Puede lograr en usted Un verdadero arrepentimiento Porque nos mostrará Como le mostró allá En Hechos 2 A la gente No sabían No sabían Pero el Espíritu Santo Llenó a Pedro Y les empezó a mostrar Lo que ellos no pensaban Que eran Les empezó a mostrar Que eran homicidas Les empezó a mostrar Si el Mesías está muerto Ustedes lo han matado Ustedes lo han crucificado Y ellos no sabían Cuando entendieron Por la palabra de Dios Por la Escritura Y le dijo Y todo homicida Saben lo que le pasa Dijeron al homicida Allá que mataba Cualquier persona Era ciudad de refugio Pero haber dado muerte Al Mesías Que nos espera Que nos puede ayudar Varones hermanos Que haremos La salida dijo Para un homicida Allá era la ciudad de refugio La salida para un homicida Aquí es Arrepentidos y bautizados En el nombre de Jesucristo Para perdón De ese pecado De vuestros pecados Compungidos de corazón Dios les dio la salida Se humillaron Se humillaron ¿Ante qué? Ante la palabra de Dios Que les estaba mostrando Su condición Se humillaron Luego clamaron ¿Qué haremos? ¿Cuál es la salida? Oraron Pidieron Entonces Dios dijo Les dio la salida Y sanó su tierra Les dio el Espíritu Santo Ahora podían ser hijos de Dios La iglesia de Dios Marchando Bajo el liderazgo Bajo la jebatura De ese jinete En su caballo blanco Con la espada en la boca ¡Aleluya! Viviendo No tibios No sufriendo Por las cosas mundanas No, no, no Victoriosos Todos los días En las casas En el templo Todos los días En la palabra de Dios Entendimiento ¿Se da cuenta? Por eso es glorioso Por eso dice ¿Qué es el templo de Dios? Dios viene a la escena Y la misericordia de Dios Dijo Estaría sobre Dijo Mi misericordia Estaría en este lugar Sobre un templo Dedicado Hecho Hecho Según el modelo de Dios ¿Se da cuenta? Nosotros hemos venido Con tantas cosas cerradas En nosotros ¿Sí? Pero Jesús Era ese templo Diseñado completamente Ahí no había nada Que limpiar Entonces dijo Dios solo escuchaba Dijo Si quieren orar En mi nombre ¿Por qué? Jesús era el templo Porque allá en crónicas La Biblia dice Que Si volvemos allá A segunda de crónicas Dice El capítulo 7 Si se humillera en mi pueblo Decía el versículo 14 Y luego el versículo 15 Dice Ahora Estarán mis ojos abiertos Escucha esto Estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración ¿Dónde? En este lugar Ese templo consagrado Hecho según el modelo De Dios Dado Moisés Según el diseño Dado Moisés Dijo Cualquiera que orar En este lugar En este lugar Que es el diseño De Dios Yo lo irá Por eso cualquiera Puede decir Yo estoy orando Si él No le interesa Tener En los atrios Lo cual es el cuerpo Las cosas que dice La Biblia Que deben estar Luego el lugar santo Lo cual es en su mente En su espíritu En su mundo De su imaginación Su conciencia Su memoria Su razonamiento Sus afectos Si no tiene Las cosas que deberían Estar ahí Según el modelo Que Dios le dio a Moisés Y si no tiene Ese lugar santísimo ¿Si? El arca Ahí Dios no me escuchara Pero dijo Pero si Si ellos oran En este templo Hecho según el modelo Que él mostró Dijo Mis oídos Estarán atentos Mis oídos A la oración En este lugar Porque ahora Elegido y santificado De esta casa Una casa santificada Dedicada para Dios Para que esté en ella En esa casa Mi nombre Para siempre Y mis ojos Y mi corazón Escuche Dios diciendo Mis ojos Y mi corazón Estarán ahí Para siempre ¿De quien era tipo Esta casa? De Jesucristo Porque Jesús dijo No ustedes No pierdan su tiempo Pidiendo En cualquier otro nombre En cualquier otra Virgen o santo Si van a orar Van a hablar con Dios Pidan en mi nombre Porque él era La casa Donde Dios dijo Ese es mi hijo amado A él oído Él era el verdadero templo Por eso dijo Destruyan ese templo En tres días Lo levanto Ellos pensaban Que estaba hablando Del templo de paredes Dijeron En cuarenta años Le hemos hecho Este viene a decir Que en tres días Lo levanta Es un blasfemo Pero ese templo natural Solo era un tipo El real templo Del que hablaba Salomón Y del que Dios Siempre estaba hablando Era Jesucristo Y dijo Todo aquel Que se conecte Con este templo El templo perfecto Jesucristo Lo cual era el templo Y el arca A la misma vez Si Dijo Yo lo oiré Todo aquel Yo lo oiré Porque he consagrado Esa casa Para mí La casa consagrada Este mi hijo amado En él me complace morar Era una casa consagrada Un templo consagrado Entonces dijo Ahí yo oiré Fuera de eso no Entonces dice Mis ojos y mi corazón Estarán ahí para siempre Y si anduvieres Delante de mí Como anduvo David tu padre E hicieres las cosas Que yo te he mandado Y guardar en mis estatutos Y mis decretos Hicieras eso Y yo confirmaré El trono de tu reino Como pacté con David tu padre Diciendo No te faltará varón Que gobierne a Israel Mas si vosotros Os volviéreis Escucha esto dice Y dejareis mis estatutos Y mis mandamientos Que he puesto Delante de vosotros Y fuerais Y sirviéreis a dioses ajenos Y los adorares Yo os arrancaré De mi tierra Que os he dado Y esta casa Que he santificado Mi nombre Yo la arrojaré De mi presencia Y la pondré Por burla Y por escarnio De todos los pueblos Esta casa Dice Si se portara mal Si el habitante Aquel que es llamado A ser el hijo de Dios Que le diera la palabra de Dios Esa casa sería desierta Dios no estaría ahí Sería una burla Ater es evangélico Y es una burla Da lástima Es una vergüenza Así lo ve el mundo Pero cuando llegó a cena David Uno que amaba a Dios Y no era una burla Dijeron podemos acabar con él Nunca pudieron acabar con él Son promesas Son desafíos para nuestra fe Y no quedarán Solamente Ahí escritos Alguien la amará Alguien la creerá La anhelará Clamará por ello Tal como la palabra de Dios Lo declara Aleluya Y dice ¿Qué pasará? Una de las evidencias Dice que la gente Deja la palabra de Dios Si la gente dejara Y dice la palabra de Dios Entonces Esa casa sería Por burla Por escarnio A todos los pueblos Dice el versículo 21 Y esta casa Que es tan excelsa La que hizo Salomón Esa era la iglesia Que hizo Jesucristo allá Esa iglesia gloriosa Del libro de los hechos Tan excelsa Será por espanto A todo aquel que pasar Y dirá ¿Por qué ha hecho Jehová A esta tierra Y a esta casa así? Y se responderá Por cuanto dejaron a Jehová El Dios de sus padres Que los sacó de la tierra de Egipto Y han abrazado Dioses ajenos Dioses Y los adoraron Y sirvieron a él Por eso Él ha traído Todo este mal sobre ellos Eso es la realidad Por eso el mundo religioso Está así Y la arrogancia Es tan grande La soberbia es tan grande Que piensan Que en esa condición Todavía va a haber rapto Para la gente Hermanos Es tan glorioso Estas cosas Por cuanto Dios colocó Este lugar Dios colocó Las escrituras Dios colocó Estas verdades En la palabra de Dios Para mostrar Que ese templo Tenía diseño Dado por Dios Eso es para mostrar Que cada cristiano Tiene un diseño Y solo Dios Sabía como Funciona ese templo Y Dios les dijo Si ustedes Dejaran la palabra De Dios Nada va a funcionar Nada va a funcionar Nada les va a ir Bien en la tierra Dice Serán echados De la tierra Serán echados De la vida cristiana Se volverán Unos mundanos Unos tibios Todas esas cosas Toman lugar Por cuanto la gente Se rompe su relación Con la palabra de Dios El templo Sería un espanto Ver a ese hermano Mira ese fulano Y todavía Evangélico Pero que cosa Si Mira como vive Mira como actúa Mira la vida que tiene Todo por romper su relación Con la palabra de Dios ¿Por qué? Porque el ser humano Está diseñado Para la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Si Es el poder de Dios La palabra de Dios Es el poder de Dios Dado a la persona Dios quería compartir Su gloria Dios quería compartir Su reino Dios quería compartir Su poder La manera que lo hizo Fue por su palabra Él dijo Quiero compartir mi reino Pues Te diseñé Para reinar conmigo Entonces En tu alma Toma el arca Que sea sagrado Que nadie entre ahí Que nadie lo transgreda Solo el que administra ahí Era el sumo sacerdote Si Aquí es en el orden De Melquisedec Solo el que vendrá En ese lugar santísimo Una vez al año Era sumo sacerdote Tipo de Jesucristo Solo el que debe Estar en esa relación Entre usted y la palabra de Dios No hay otro Solo el Espíritu Santo Nadie más Cuando usted acepta Esa condición Y esa realidad Empieza a activarse Lo que se activó En cada uno De los hijos de Dios No estaba en Pablo El deseo De llevar el evangelio A los gentiles De ser un misionero A los gentiles No, el quería El tenía una carga Por su pueblo No estaba en Pablo De ser un apóstol De Jesucristo No quería saber Nada con ello Pero que pasó Que ahora cambió El compañerismo Con la palabra de Dios Le dio entendimiento El compañerismo Con la palabra de Dios Le dio fe y fuerza Para aceptar Y operar En ese entendimiento Se da cuenta La palabra de Dios Y la persona En unidad Es una victoria total Sobre el enemigo Es el cielo descendiendo Es el ángel fuerte Se da cuenta Desciende Observe Cuando el ángel fuerte Desciende en Apocalipsis 10 Apocalipsis 10 Vi descender Del cielo Otro ángel fuerte Envuelto en una nube Con el arcoíris Sobre su cabeza Y su rostro Como el sol Y sus pies Como columna de fuego Y tenía en su mano Un librito abierto Y puso su pie derecho Sobre el mar Y el izquierdo Sobre la tierra Y clamó a gran voz Como un león ruge Y cuando hubo clamado Fiel de truenos Hablaron sus voces Y si ese ángel desciende El ángel fuerte Jesucristo Si Y que trae de escena El libro Que trajo de escena En los días de Josías El libro ¿Cuál fue el resultado? El templo fue liberado De dioses De utensilios cerrados ¿Por qué? ¿Qué perdió el ser humano? Perdió la palabra de Dios Cuando cayó Y cuando cayó De la palabra de Dios De ahí en adelante Ya no puede vencer De ahí en adelante No puede vencer El sentir La actitud De vivir sin Dios Muy adentro Si él examina Dentro de él Y busca muy adentro De él Hay algo adentro Que si le gustaría Ser cristiano Pero no tiene la fuerza No tiene la fe No tiene el entendimiento No tiene el deseo Hay una pobreza Muy terrible Dios sabe ¿Cuál es la medicina Para ello? Entonces Dios descendió Y dio el libro Y luego dice El versículo 8 Y oí la voz Del cielo Y habló conmigo otra vez Dijo Ve y tome el librito Que está abierto En la mano del ángel Que está en pie Sobre el mar Y sobre la tierra Y fui al ángel Diciendo que me diese el librito Y él me dijo Toma y cómelo Te amargaré en el vientre Pero será dulce En tu boca como la miel Tomé el librito En la mano del ángel Y lo comí Y era dulce en mi boca Como la miel Y pero cuando la Hube comido Amargó mi vientre Cierto No todo el mundo Va a estar contento Cuando usted Tome la decisión De cambiar su vida Es glorioso Pero a la misma vez Va a haber Protestas Y él me dijo Es necesario que profetices Otra vez Sobre muchos pueblos Naciones Lenguas y reyes Cada uno de nosotros Podemos desear Hablar De la palabra de Dios Pero quien nos querrá Escuchar Si Pero cuando Dios Haya sinceridad En nosotros No solamente nos dará Su palabra Sino Nos dará los recursos Para esta comisión Lo cual es la gracia Si Para ser Para ser escuchado En su pueblo En los verdaderos creyentes Pablo dijo La única manera Que nuestro evangelio Esté encubierto Serán los que se pierden Porque él está predicando Un evangelio Del reino De Jesucristo No a nosotros mismos Dijo Sino como siervos Pero a Jesucristo Como señor Como esposo Como el novio Si Entonces Cuando vemos Cuando vemos estas cosas Nos damos cuenta aquí Estamos viendo las cosas generales De como De como es que Salomón al edificar el templo Si Y en ese templo había un lugar santísimo Y ahí debería estar el arca Pero en esa hora Al ser dedicado Y al ver Y al ver la unión Del templo con Dios Que ni un sacerdote Nadie podía entrar ahí Solo diera Dios Y su templo Lo mismo se repitió allá En Éxodo Lo mismo Allá en Apocalipsis 15 Esa unión Entre Dios y su templo Nadie podía entrar Entonces dice La inspiración vino Y empezaron a hablar Que esa era La manera de Dios Mostrar su bondad Y su misericordia Si Era misericordia de Dios Era el Dios bueno Si Y la misericordia Lo llevó A ese templo A esa condición Pero ese es el plan de Dios Con cada creyente Entonces cuando eso Vino a escena Nos damos cuenta Como es que nosotros Miramos las promesas de Dios Pero hay una forma De acceder a ello Miramos el plan de Dios Miramos la gloria Que va a pasar Cuando una persona Logre Colocar el arca En su vida Lo cual es en el lugar Santísimo Ahí ya no va a haber muerte Ahí ya no va a haber mentira Ahí no va a haber nada errado Ahí ya no va a haber derrota Pero como llegar ahí Como tomar el arca En nuestro corazón Como acceder A esa misericordia Gloriosa Como Si Entonces miramos en David Era el amor A la palabra de Dios Observe El amor a la palabra de Dios Le daba fuerza Le daba fe Para vencer Victoria Le daba sobre sus enemigos Rápidamente Rápidamente miremos Allá en el Evangelio En San Lucas Capítulo 7 San Lucas Capítulo 7 Dice la Biblia El versículo 36 Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comiese con él Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era pecadora Era pecadora Necesitaba misericordia Perdón Era una prostituta Al saber que Jesús Estaba a la mesa En casa del fariseo Rejo Vasco De alabastro Con perfume Cuando se enteró Jesús En la casa de Simón El que no lo amaba El que nunca lo iba a honrar Jesús En una tienda Sin honra El arca El arca En un lugar Sin honra Es lo que ella vio Porque Jesús Era la palabra de Dios El verbo de Dios Que se hizo carne Jesús y el arca Es lo mismo Lo que vio David El arca deshonrada El arca en cortina Vio esta mujer De mala fama Vio el arca deshonrada Vio en una tienda Horrible el arca Porque le invitaron Para burlarse No para honrarlo Ella cuando vio eso Era pecadora Estaba atrapada Por espíritus Que corrompieron Su moral No podía vencer Esos adversarios Que hicieron de su vida Una vida De mala fama Arruinaron su honra Su reputación De dama Los sumergieron En actos Si Que en Israel Era lo peor Ya no pudo esconder Las cosas erradas Que trabajaban en ella De pronto Todos sabían Lo que era ella Esa mujer Pero cuando vio El arca deshonrada Ahora vemos Allá David Un hombre que amaba La palabra de Dios Pero mire Él estaba viviendo Una vida Desde joven Amando al Señor Pero aquí vivimos Esta mujer Tan corrupta Tan inmunda O necesita La misericordia De Dios Cierto No necesita Pero como va a acceder A la misericordia De Dios La misericordia Traerá a escena El perdón El que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanza misericordia Pero la manera Correcta De confesar el pecado No es solamente Por miedo De irse al infierno Así no se alcanza La misericordia Según la Biblia Ay Señor No me voy a castigar El Señor Perdóname Así ninguno Se acercó Cuando vemos Cuando vemos Esta mujer Cuando se acerca Cuando vio a Jesús Deshonrado Entonces fue Y compró El perfume más caro Como dice el profeta Ella sabía Que no era digna Ella empezó A suplicar a alguien Podrían ir Ungir No puede ser Que él está ahí Todo sucio Porque era tremenda La escena Todos tenían Que lavarse los pies Todo invitado Llegaba Lo lavaban los pies Le quitaban las sandalias Le daban otras Sandalias nuevas Le daban una vestimenta De invitado Lo ungían Y llegaba bien oloroso A la sala allá Y este fariseo Que lo invitó Dio órdenes Que ni se le laven los pies Ni se le de sandalias nuevas Ni se le de vestido nuevo Ni se le de unga Nada Ese era el arca Y en esa condición estaba Y cuando ella vio eso Su poco dinero Que tenía Fue y compró Este perfume Y dice la Biblia El versículo 38 Y estando detrás de él A sus pies Como entró Porque allí No se podía entrar Así de simple Sobre todo Ella Si pero cuando uno Quiere hacer un servicio Cuando uno ama La palabra de Dios Ya no hay quien Lo detenga Ella no quería Ir a sacar nada No quería Que Jesús le de nada Vio el arca En necesidad David no está diciendo Señor dame esto No ya me bendijo ella Si Y aquí viene esta mujer Quería Quería cambiar su vida Y no se sentía bien Viviendo esa vida Y Dios le da la oportunidad Miró el arca La palabra de Dios El verbo En deshonra Si Esa era la oportunidad Para alcanzar misericordia Ver Como es que mucha gente Llamada cristiana No lo honran A Dios Que dicen Que aman Y cuando ella Y cuando ella Vio eso Vio a Jesús deshonrado Fue y compró ese perfume Ahora Nadie lo quería Porque Porque habían dado orden Hay del que lo defendiera Jesús Entonces ella empezó A acercarse Y nadie lo veía Hasta que entró A sus pies Y cuando estuvo A sus pies Dice Estando detrás de él Llorando Comenzó a regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba O los secaba Con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía Con perfume Cuando vio esto El fariseo Que le había convidado Dijo para Si Este si fuera profeta Conocería a quien Y que clase de mujer Es esta que le toca Es pecadora Dijo Ah miren Ya no damos cuenta Que es falso Si fuera profeta Lo invitó Para burlarse Y mucha gente Aceptó la vida cristiana Ellos lo han aceptado A Cristo Pero para burlarse Para llamarse cristianos Y luego vivir Cualquier clase de vida Así como se profetiza La profecía Habla de lo correcto También habla de lo falso Pero en medio De todo eso Una iglesita Una mujer Tal vez En una condición Terrible Pero cuando vio eso Se da cuenta No llevó agua De pronto empezó a llorar Y Dios abrió Sus cuencas lacrimales Que lo que lloraba Era bastante Que lavó los pies Uy no traje Con que secar los pies De pronto Soltó su cabello Y empezó a secar Sus pies Y luego lo empezó A ungir con perfume Y dice la Biblia Y luego lo que lloraba Y luego lo que lloraba